Desde Cartagena, a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento, hemos puesto en valor en el ámbito internacional las buenas prácticas de las entidades público-privadas que constituyen nuestro ecosistema social. Y estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos y de haber tenido la oportunidad de aportar conocimientos y experiencias en la economía social, por lo que supone la creación de empleo estable y de calidad. Por eso, seguiremos trabajando de forma conjunta con los actores diferentes de nuestro entorno en la difusión de los valores, las ventajas y las oportunidades que genera la economía social.